Un espejo cubierto de polvo La luz del sol no puede reflejar Un ave con alas enlodadas Nunca podrá volar Si nuestras palabras son veraces Nuestra alma progresará La base de todas las virtudes Es la veracidad Teniendo una vela rota El barco no puede navegar Si tus ojos cubres con velos El sendero no puedes encontrar Si nuestras palabras son veraces Nuestra alma progresará La base de todas las virtudes Es la veracidad Es la veracidad La base de todas las virtudes Es la veracidad